Todo este terreno tía, desde aquí donde está, desde aquí, todo esto, todo esto, aquí donde está, donde está este castillo aquí, todo esto, aquí donde iba a ser su cocina, todo esto donde está el tabique, aquí, todo esto no es de usted, esa es la parte que construyó mal, que viene siendo la cocina. Esta parte del baño, de aquí, esto no es de usted, esto tampoco viene siendo de usted, es el terreno que no es de usted.